Lente Regional, noticias y opinión. ¿Sabes? Con Dios es más fácil todas las cosas. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Él es el que nos da esa paz para perdonar, para ayudar, para servir. Él es el que coloca el amor en nuestros corazones. Yo, en esta hora, queremos hacer este video deseando una feliz Navidad y un próspero año para todos. Pero recordando que lo más importante es ese vínculo afectivo. En medio de toda esta pandemia, lo único que nos hizo pensar fue en nuestra familia, en lo importante que es la vida, de compartir con nuestros seres queridos. Entonces, yo quiero dejar esta reflexión para que aprovechemos estas épocas para compartir, para hacer momentos memorables, para compartir esa cena, para tomar esa foto. Obviamente, guardando los protocolos de seguridad, obviamente, no teniendo muchas personas a nuestro alrededor. El núcleo familiar, que nos enfoquemos en nuestra familia, en papá, mamá, hermanos, nuestros hijos, y que podamos compartir ese mensaje de fe, de esperanza, de amor, de perdonar. Que esta sea la época para pedir perdón, para entregar ese obsequio, para hacer el bien, para pensar en todo lo bueno que nos ha pasado. Así que, les bendecimos en esta hora. La palabra del Señor dice que Dios es amor y que conoce a Dios, tiene amor. Amén. Entonces, quiero invitarles para que tengamos en este 24, este 31, estas fiestas, ese recogimiento familiar, que compartamos en familia, que compartamos ese amor más que el regalo, más que cualquier cosa. Es ese abrazo, es el poder abrazarnos y decirlo, logramos, pasamos este año y vamos para adelante. A todos los seguidores, una feliz Navidad, un próspero año y que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias. La Casa de la Belleza Distribuidor autorizado para el sur del país de productos como Canechón, Escala, Innovar y Di Cristal, a precios que no encontrarás en otro lugar. Las mejores marcas para el cuidado de tu cabello están en La Casa de la Belleza, calle 18, número 1144, frente a la URI, Antiguo DAS. Contáctanos.